Claro que sí, estamos aquí, que te esperaba yo nunca me fui Lo hacemos de una y con rapidez, sabes que en ayunas te follo igual de bien Tú nunca me verás llorar, voy a alcanzar lo que nadie pudo así que dejarme en paz Contad con esto, sé que es difícil de asimilar Ya ves, sonando potentes, sabes, mantente distante a no ser que te quieras chocar de frente Verdad, solo hay una, así que deja de inventar con tus versiones, detente, detente Respecto a los que se merecen, muchos sobran, esto es una buena mierda, así que no me jodas Sabes que quieres un consejo, apártate de mí, cabronazo, yo estoy aquí, el puto MC genuino Algo diferente, cabronazo, salgo con mi pepino, hijo de puta en el presente Hay muchos puntos de vista, pero sigue siendo igual de crudo, sabes que te dista Volverte a ver sería un error, un suicidio, perdono pero nunca olvido Sabes que cada día es una nueva oportunidad